En Río se convirtieron calles de seis colonias en el norte de Hermosillo. Al romperse un tubo de 18 pulgadas, miles de litros de agua potable se derramaron por las colonias de Berto Castillo, Insurgentes, Villa Colonial, Los Ángeles, La Caridad, El Caperuzo, Manantiales y La Garza. Aquí andan realizando labores de pavimentación, una empresa no, y le pegaron a una tubería de 18 pulgadas. Los muchachos ya controlaron. El agua fue aprovechada por los niños que sin medir el peligro, jugaban y se bañaban en las calles, mientras que los adultos utilizaban el escurrimiento para barrer la tierra acumulada del pavimento. Los trabajos de reparación duraron cinco horas, tiempo en que los vecinos de ese sector se quedaron sin el vital líquido en sus hogares. Sinti Limón, Noticias Telemax.